Amigos estamos de vuelta y ahora vamos a sublimar el siguiente producto para nuestra boda y aquí tenemos un termo doble recubierto de 15 onzas este perfecto para los cocteles mientras están bailando con su tapa así que nada se va a derramar mientras mientras estamos gozando la fiesta acá nuevamente vamos a nuestra estación de taza separada con nuestra resistencia de 750 mililitros los parámetros que vamos a usar son 180 grados a 60 segundos mientras llega la temperatura por acá yo tengo mi mi arte que fue el lobo que los novios escogieron y vamos a centrarlo usando nuevamente cinta térmica centro les recomiendo para este tipo de productos de acero siempre tenga un guante a la mano esto se pone muy caliente y al momento de retirarlo es importante que tenga un guante a la mano para que puedan manipular el objeto cuando cuando ya termine su ciclo de sublimación le quitamos la tapa eso también es muy importante la tapa la dejamos por acá y vamos a darle entonces un poquito más de tiempo que llegue a los 180 para comenzar nuestro proceso de sublimación bueno amigos ya nuestra máquina llegó a los 180 grados que le habíamos configurado para hacer nuestro termo así que vamos a proceder al sublimado nosotros previamente medimos la presión siempre pongan el lado delante por el lado de adentro y lo llevamos hasta el final recuerden siempre cuando estemos usando la 8 en 1 siempre tienen que iniciar el ciclo ustedes mismos apretando el botón start la otra forma de hacerlo si quieren usarla es usando el semiautomático de la plancha plana pero creo que consideramos que es mucho más sencillo apretar el botón siempre tienen que tener la parte de arriba de la parte clara siempre tiene que tenerla abierta es importante porque si no el ciclo se interrumpe con el semiautomático esto es un producto muy sencillo de sublimar apenas 60 segundos para que tengamos nuestro termo terminado con el que seguramente se van a tomar varios tragos en ese matrimonio así que 20 segunditos vamos a esperar un poco y ya tendremos nuestro producto listo 5 segundos y lo tenemos listo recuerden apretamos nuevamente y abrimos por acá recuerden el guante miren como sale el humo de lo caliente que debe estar esto y cuando vayan a quitar esto con mucho cuidado porque como este blanco este termo blanco está bastante caliente muy muy caliente así que vamos a tratar de sacarlo con mucho cuidado para evitar quemaduras lo tienen amigos nuestro termo para cocteles de 15 onzas para el matrimonio otra idea más otro producto más más ideas siguen saliendo a medida que ustedes vayan adentrándose en esto se le van a ir prendiendo las ideas de que productos sublimar y como proponérselos a sus clientes volvemos en otro vídeo con otro producto para el matrimonio no 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 Gracias.